ya estamos aquí y este te invito a que nos escribas al 6 6 4 1 2 3 69 69 también que nos sigas en facebook y en periscope que aunque el día de hoy hemos estado cayendo nos de facebook pero bueno ya vamos regresando y bueno queremos que nos platiques si tú es que te has preparado para el día del amante si es que también lo seré celebras que preparaste para para esa otra persona que también tienes y bueno si es que no nos quieres llamar para no alconear te pues claro ya lo sabes que tienes el 6 6 4 1 2 3 69 69 que es el teléfono de nuestro whatsapp y bueno hoy estamos platicando acerca de el día 13 si es que tú nos acabas de sintonizar el día 13 de febrero es el día también de los solteros el día no oficial de los solteros y el día de el amante no es ese día que festejamos que celebramos con esa otra persona que no es nuestra pareja oficial sin embargo que pues es alguien muy significativo e importante para nosotros y platicamos acerca de cómo es que hoy hay más se ocupan más los hoteles y con quién es que se gasta más en ese regalo creo que también en mucho tiene que ver la diferencia de los regalos no es como quizá a lo mejor pensamos en algo mucho más romántico para nuestra pareja o a lo mejor algo más significativo a lo mejor una joya no con nuestra pareja y con la amante a lo mejor pensamos más en cuestiones de libre de lencería de algún lubricante de algún juguete y justo les decía yo que bueno tratemos de pensar fuera de la caja para dar un regalo especial este 14 de febrero y me me preguntaban si es que los anillos con vibrador que alguna vez les habían dicho que son perjudicales fíjate que sí cierto en este sí sí es cierto que puede llegar a no ser una buena idea para los hombres que tienen eyaculación precoz porque por supuesto llega a generarles más estimulación y entonces eso va a ser más complicado que puedan controlar la eyaculación pero entonces que si tú no tienes problema con eso pues no al contrario puede ser bastante divertido mira me dicen acá eso es muy interesante dice que la mujer se pone cachuda porque nos están viendo en otro en otro país si es que gastas mucho en su regalo y eso también ya lo sabemos cuando los hombres no se andan portando muy bien que nos llegan con flores que nos llegan con regalos que se portan diferente que se portan muy cariñosos no y bueno es que todo eso se le llama culpa pero sí definitivamente es que si llega a suceder que este eso puede llegar a despertar la sospecha pero también te voy a decir que hay muchísimas personas que ya llegan a aceptar aceptar todo este tipo de situaciones y que ya pues no sé hasta lo saben ya sabes o sea hasta dicen ahorita me va bien fíjate algo interesante en los viajes se incrementan sustancialmente más del 20% este como una parte de regalo no entonces tú ya planeaste algo para esa otra persona así ya sé que muchas personas no aceptan no el tener una relación con dos personas o dos relaciones pero fíjate que de acuerdo a una encuesta realizada a los usuarios de Ashley Madison recuerdas este sitio no donde precisamente se daban de alta personas casadas para poder sostener una relación fíjate que no sé si todavía el sitio está vigente después de que fue hackeado su base de datos y supiste que lo hackearon y que lo pusieron al descubierto y bueno esto generó todo un revuelo pero este el 73% empieza a planear el encuentro el día del amante durante la semana claro o sea es que de verdad hay que hacer reservaciones o sea es que esto no es nada sencillo ¿no? y hay que también hay que también hacer la situación del costo económico dice por ejemplo alguien por acá decía no ok yo gasto más en la esposa pero también es que a la esposa le tengo que pagar doble o sea es hoy que llegue tarde tengo que contentarla y mañana tengo que darle el regalo ¿sabes? y es que eso sí cierto o sea bueno te portas mal y tienes que comprar el perdón ¿no? se demuestra por un incremento del 51% en las actividades en los chats activos entre el 9 y el 13 de febrero o sea ellos en este sitio detectaban un 50% de incremento en la actividad electrónica bueno claro o sea es que las expectativas románticas alrededor de San Valentín ponen en perspectiva al matrimonio y bueno el día del amante sirve como una salida para aquellos que se sienten infravalorados y poco queridos en casa es que de verdad hay personas que en base a la repetición saben que el 14 de febrero su pareja es que no va a hacer nada ¿no? que es como una y otra vez ha sido lo mismo he escuchado a muchas parejas que dicen es que yo sí me preparo y llevo tal cosa pero es que él no hace nada y entonces yo me siento mal fíjate que interesante mira justo aquí me está escribiendo un hombre dice las mujeres nos exigen mucho Roberta es lo que más estresa en San Valentín totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo contigo y a mi defensa te diré ah perdón a la defensa de las mujeres te diré que pues es que es es que creo que no tengo como defenderlas no no es cierto mira te diré que lo siguiente es que híjole las películas tienen la culpa las películas tienen la culpa sí ya sé que no todas tienen toda la razón no todas las mujeres no pero es que a veces sí podemos llegar a decir que nos dejamos influenciar por aquella historia romántica no donde entonces ya sabes la mujer se va a subir al avión y el hombre va corriendo y logra atravesar toda la ciudad y subir y bajar y en el último momento decirle no te vayas no o que entonces hace tantas cosas así que dices tú wow y lamentablemente lamentablemente es que nos hemos comprado esa idea y nos hemos comprado la idea de a lo mejor alguna vez llegar a ser tan significativo para esa otra persona que esa persona hiciera eso sin darnos cuenta de que muchas veces esto otras cosas que hacen lo hacen precisamente porque a lo mejor es lo más que pueden llegar a hacer o porque eso es y porque lo otro es solamente ciencia ficción yo a veces sí he llegado a pensar que las películas románticas de hollywood se parecen más a la ciencia ficción que las de tecnología no porque de repente es que nos pintan las cosas tan maravillosas y que pueden llegar a ser muy alejadas de la vida real pero que nosotros lo queremos entonces por ejemplo aquí nos dicen no alguien nos dicen perisco pues bueno es que yo lo que trato de hacer es ponerle flores no a ver mira ahorita justo nos está diciendo esto que bueno los hoteles están llenos los restaurantes hay caros hay que buscar flores chocolates y también llevar a los niños con la nana déjame decirte eso eh las flores están carísimas y feísimas pero mal plan eh mal plan o sea nada que ver con las rosas que puedes comprar en otro momento y te lo digo porque bueno pues lo vivo no o sea es las rosas que me llevan en otro en otro momento eh son muy diferentes a las que puedes encontrar ahorita ahorita cuesta muchísimo más caras no este batallas más para encontrarlas eh la expectativa es mayor no tienes toda la razón a lo mejor cotidianamente el que nos lleguen con una flor es un té muy lindo y el catorce esperamos al menos el ramo claro y el ramo está carísimo no si tienes toda la razón eh nosotros también podemos llegar a ser un poco exigentes en ese sentido claro no todas y no en todo momento no y si por supuesto es pura mercadotecnia como también nos están diciendo acá fíjate que dicen que San Valentín los hoteles parecen tortillería donde hay que hacer cola y si eh si hay cola si no tienes nada que hacer de la vida no si eres soltero igual que yo vea los moteles para que te diviertas viendo a las personas haciendo fila yo por eso cerré mi facebook porque ese día todas bien amorosas y el resto del año puras indirectas y claro no de a ver pero tú que cuando quieras si tienes toda la razón me parece muy buena la idea mañana voy a cerrar mi facebook no quiero ver que todos ustedes van a estar de románticos con todos los detalles y yo me voy a retorcer de envidia entonces mañana vamos a cerrar el facebook bueno la verdad es que no podemos hacerlo porque les transmitimos el programa pero eso si cierto eh mañana es como todas aquellas relaciones de pareja que tu sabes que están del super navísimo van a estar con sus fotografías de ay te amo y eres el amor de mi vida y no se que no pero a ver pues bueno también seamos realistas tampoco no te encantaría a ti hacerlo ¿no? ay en fin será mi primer día de San Valentín sola después de no se cuantos y vamos a ver afortunadamente es que los tengo ustedes todos mis íntimos para pasarla juntos ¿no? eh pues pura mercadotecnia porque en el amor y comprensión entre pareja es en lo que menos que las parejas piensan eso creo yo si José definitivamente coincido contigo en que eh el catorce de febrero el amor se traduce en cosas y acciones ¿no? pues entonces yo también te diría es como no no necesariamente no necesariamente estas cosas tienen que ser caras por eso te digo en acciones ¿no? o sea es me me pareció muy lindo lo que llega a decir esta persona que es llevar a los niños con la nana ok si es cierto la nana nos cuesta aunque a veces no aunque a veces puede ser nuestra suegra nuestra mamá pedirle el paro y entonces cuando generas este espacio ya sabes por supuesto que ese es un maravilloso regalo claro que es un regalo es como saber oye te tomaste la molestia te voy a platicar eso que me acaban de decir en el consultorio para que este ejemplo quede mucho más claro ahora que regresemos oye Norma como que el fin de semana ya veremos que publican no yo creo que si les dura hasta el fin de semana ¿no? por las necesidades emocionales no resuelto es verdad vayan a decir me rindo me rindo con el live de hoy me rindo pues porque están muy interesantes pero la neta no o sea por karma por muchas cosas ¿no? bueno que quien sabe el fin de semana andaran enojadas porque tal vez no le dieron lo que querían oh ya te entiendo ya te entiendo o sea no pero te aseguro que todo mundo va a subir como que lo mejor de lo mejor ¿no? claro de ay hoy me llegaron a esto y no se que tarde que temprano todo mundo va a subir algo vas a ver tú también vas a subir las flores que vas a regalar ¿no? todo mundo sube cosas a facebook debe ser una cosa que si quieren es un cantante venezolano lo que estás cantando ahorita que no es mujer no es una voz muy ladina que tiene ese hombre se llama Rudy Lascala ¿era hombre? eso hombre que no se muerde para todas las señoras que están ya sea a través de Facebook o las que no quedas o las que están escuchando en el radio convencional y las que fueron noveleras en el canal no se pasaban novelas venezolanas si claro es lo máximo ese artista interpretaba el tema principal de la novela Cristal la de la mujer invidente no eso es Topacio Cristal era Janet Rodríguez otra venezolana fue un poquito después tú dices Grecia Colmenares de cabello chino ¿no? ajá que ya sé quién es Grecia Colmenares era la invidente la famosa Topacio ya tú sabes vean el señor es un repositorio de información ochentera que es chido de tener compañeros diversos oye este ay aquí tenían comentarios interesantes ¿eh? Craig ¿a poco? jajaja déjame lo hago ahí para que no se note ay me perdí parte del chisme es que estos de Peris como se traen un chisme que bueno parece un party nada más les falta el pisto pienso que una carta con unas palabras muy sinceras es lo que la otra persona representa para la otra persona ahorita voy a hablar eso ya no decimos Roberta que ya no dicen que ya no dicen cuéntame Andel que voy a entrar al aire que es lo que ya no dicen de verdad regularmente les digo a los de Periscope que le caigan a Facebook pero es que ahorita traen un party Pepe que le importa la vida que repita todo desde el principio no queribuín cosita linda vas a tener que verlo en la repetición lo bueno es que en Periscope ahí se queda no puedes estar dando goles li raso de la competencia sobre todo si no me has invitado ¿eh? que estrés sabían que es un hombre el que canta de verdad yo que juraba que era alguna mujer así de melena ¿y por qué la melena? bueno no sé este no 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 ahorita platíquenme a mí si me platíquenme fíjate que me están diciendo acá en Facebook yo pienso que aunque sea una flor un detalle pequeño no necesitas algo tan espectacular lo bonito es dar más que esperar algo coincido contigo y coincido con el hecho de que las expectativas pueden ser lo que muchísimas veces pero muchísimas veces llega a arruinar la relación de pareja esas cosas que yo espero del otro pero sobre todo que es muy muy este complicado ¿no? que si nunca se lo digo ¿cómo voy a saber? y sabes precisamente hay personas que con estos pequeños detalles son felices ¿no? pero hay otras personas que tienen esas grandes expectativas y no puedo decir que uno sea mejor que el otro solamente quiero decir que entre más honesto y sincera lo seas y no nada más con la otra persona o sea creo que vuelve a ser lo mismo es si quieres esos grandes detallísimos de la vida pregúntate que es lo que tú das para la otra persona y si no pues entonces también si tú das poco es que no tienes que esperar tanto me dicen por acá que para esos momentos está más cerca sí claro o sea esta es una situación mucho económica pero la verdad es que también hay otros hermosos detalles como justo les decía yo antes de irme a la pausa ¿no? que padre que si tú preparaste el espacio para que entonces ella pueda tener el lugar donde no tener que cuidar a los niños y se puedan ir solos a cenar oye super bien o a lo mejor pueden hacer un picnic en la playa o a lo mejor pueden hacer un picnic en algún parque de alguna colonia por ahí ¿no? y estar juntos claro o sea es que la verdad es que no se necesita siempre dinero lo que sí se necesita es como tener esa disponibilidad de poder hacer algo para la otra persona nos mandan saludos desde la competencia entonces no voy a leer el nombre de la empresa Rose García nos dice pienso que una carta con unas palabras muy sinceras de lo que la otra persona representa para la otra es hermoso no es necesario nada material como dices el tiempo y la atención a la pareja es el mejor regalo escuchen como son mujeres las que están diciendo esto entonces hombres de verdad es que sí sí hay mujeres que somos muy exigentes pero también hay mujeres que somos tremendamente felices con ese tipo de detalles y neta es ya lo habíamos dicho en otros programas hace cuánto que no escribes una carta de tu puñito y letra de tu puño y letra hace cuánto que no escribes una carta es más hace cuánto que no compras una tarjeta de San Valentín y está muy chido porque hay tarjetas muy padres así enormes que puedes llenar ¿no? este y que a lo mejor no tienes mucho que decir pues bueno es una plana de te amo no importa ¿no? este hay es más a lo mejor ni siquiera la tienes que comprar ¿por qué no la haces? o sea hay mil cosas que puedes reciclar alguna caja por ahí cosas ¿no? dice creo que darle atención y respeto con eso basta ser felices a ver pero no nos voy a seguir dejando que se desvíen del tema el día de hoy estamos hablando de los amantes mañana hablamos de las cosas románticas hoy hoy hablamos de los amantes ¿no? de verdad es más hablamos de los amantes hablamos de los solteros vamos a hablar de los solteros ¿qué hacemos los solteros en este día? ¿qué vamos a hacer? porque mañana va a ser un día muy interesante hoy es un día en el que muy frecuentemente salen los amigos en bola a pasear fíjate que en cuestión de lo que te estaba yo platicando de los encuentros se espera que el día 15 de febrero se sature el famoso portal de infieles ya que durante los últimos 3 años se ha dado un aumento del 161% en promedio de nuevos miembros del sexo femenino esto es las mujeres decepcionadas corren a buscar otra persona por supuesto se atribuye a eso a que las mujeres decepcionadas de aquellos maridos que fallan en el romance en San Valentín van y buscan consuelo fíjate que interesante el 15 de febrero viene la revancha y bueno aunque acá en Periscope dicen que es que porque todo está de descuento no, no, no ahora ahora viene lo mío fíjate siguiendo con la encuesta 71% de los usuarios planean escaparse para celebrar el día del amante con alguna aventura extramarital asimismo los esposos gastarán más del doble en la amante que en la esposa por lo que a las esposas le toca una parte minoritaria en cuanto a regalos se refiere en promedio gastan 250 dólares en San Valentín comparado con un rango entre 400 a 600 dólares que será lo que les cueste el chiste con la amante un día antes como ves si pues son de las veces en las que conviene más ser la no oficial ¿no? platicando acerca de números 33% de los hombres y 29% de las mujeres dicen que su día del amante sucederá en alguna ciudad cercana a su lugar de residencia pues sí ¿verdad? para dejar menos cabos sueltos 55% de los hombres planea decir a las esposas que estarán tarde en la oficina yo sé que si tu esposo está tarde en la oficina cosita el 42% de las mujeres dirán que saldrán de compras wow y bueno inspirado en esta bestseller de las 50 sombras de Grey que bueno la verdad es que esta vez ya puedo confesar lo que ni siquiera me dan ganas de ir a verla no es que desde que sé que se casan sé que se hizo en el mundo BDC mero esa cosa no existe no surge otra charla de BDC pero fíjate el 38% de las mujeres y el 22% de los hombres o sea un tercio de las mujeres casi casi el 40% de las mujeres y casi un cuarto de los hombres planean regalar juguetes a domazoquizas para experimentar en la cama arriba los látigos y los tres regalos más deseados son cuáles son nuestros regalos más deseados que te parece si te lo digo mañana tenemos que retirarnos porque pues la verdad es que yo no me quiero ir pero el señor Walter quiere que yo me vaya y pues bueno como yo soy una mujer sumisa y abnegada para ver si mañana consigo quien quiera estar conmigo entonces yo me voy a portar muy bien muy bien muy bien y me voy a ir estamos todos de acuerdo mañana vamos a platicar de el 14 de febrero acompáñanos tengas o no tengas pareja tengas o no tengas regalo mañana es precisamente el día en que los amigos nos juntamos entonces no puedes faltar en punto de las 12 vamos a estar aquí platicando compartiendo la felicidad de lo que está haciendo nuestro 14 de febrero o las lágrimas de lo que no fue aquí en íntimamente con Roberta hasta mañana hasta mañana Periscope que buen pari y se pusieron conste que no me platicaron lo que me perdí conste conste que no me lo platicaron pero que creen porque no me lo platicaron ahora les voy a cortar la transmisión y a ver en que antro le siguen con su pari bye no ven ven para deprimirnos juntas no al contrario mañana ven para deprimirnos juntas bye ay no puedo cortar bye Miriam igualmente bonito día Cintia pues que no se supone oh my god oh my god si ya sé que es televisión pero no me has invitado y como los de síntesis si me invitan no les voy a hacer promoción a los de TV Azteca porque los de síntesis si me invitan oye este claro la pijamada pues ya tenemos la fecha para la pijamada verdad y que creen que creen que el colegio de ginecólogos me ha invitado a dar una charla entonces este ya les estaré platicando donde me voy a estar presentando esta semana nos han invitado a varias charlas muchas gracias por habernos acompañado mañana regresamos hasta mañana